Este es un Playstation 4 y es la consola más antigua en la que podemos jugar Fortnite Salió exactamente el día 15 de noviembre del 2013 y este que justo tengo en mis manos es edición del día 1 Una consola que tiene al día de hoy casi 9 años de antigüedad y podemos correr Fortnite Así que vamos a probarlo en estos momentos Así es muchachos, ya nos encontramos dentro de Fortnite para Playstation 4 Y la primera situación para instalar la nueva actualización y todo me tardó como hora y media Sobre todo el archivo de instalación Joder, la verdad es que tardó bastante y eso que tengo una muy buena conexión Estamos conectados por cable Ethernet a una conexión de 500 megas Así que si esto se llega a traver no es por el internet, sería más por la consola Ya estamos entrando y vean, miren, la verdad no se ve tan mal Se ve peor en Nintendo Switch que en Playstation 4 que obviamente es una consola más antigua Y miren, tenemos los 60 FPS, abajo a la izquierda nos dice ahí 60 FPS Y aparentemente se ve estable Cuando estoy cambiando aquí el menú, ok, se ve bien, se siente bien Está loco eh, no les voy a mentir, la verdad es que yo lo esperaba más feo Está respondiendo rápido, carga rápido las skins Mira, 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 por ejemplo ahí, cuando le bajo las skins Si le cuesta un poquito estar cargando el mapa Ahí, 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 el menú más bien de todas las skins Pero nada del otro mundo, es una consola del 2013 muchachos La consola más antigua posible en la que podemos jugar Fortnite Específicamente un Playstation 4 del día 1 Por lo menos el menú lo está corriendo a 60 FPS La tienda, por ejemplo, tarda un poquito Los colores se ven medio extraños Yo normalmente juego o en PC o en Xbox Series X o en Playstation 5 Sin embargo, la comparación no está nada mal Sin más muchachos, vámonos a nuestra primera partida Ok, ok, ya nos está metiendo La verdad es que encontró bastante rápido Pero una cosa que está sucediendo Tengo aquí al lado mi Playstation Y suena el ventilador a todo lo que da Parece una nave espacial que va a punto de despegar Muchachos, claramente le está costando trabajo correrlo Pero la verdad es que lo está haciendo bien A ver, en esta pantalla ya nos dejó aquí un poquito de más tiempo Yo estoy muy acostumbrado a que pum Rapidísimo me mete en todos lados Sobre todo en Xbox Series X Que ahí es en donde más juego Y también en Playstation 5 que se siente muy muy bien Y obviamente también en PC En una buena pecerda Entra rapidísimo Y ya estamos tardando Ok, ok, ok Vean, 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 vean Vean cómo nos acaba de meter Ya vieron esto, ya vieron esto Vean las estructuras Como que todo lo empieza a cargar poco a poco, eh Vamos a caer en Pueblo Pesquero Una de mis zonas favoritas como debe de ser Vámonos que aquí espantan Los 60 FPS se sienten estables Yo no esperaba que se fueran a sentir Los 60 FPS estables En todo momento los tenemos ahí arriba A la derecha en el mapita Para que ustedes también los vayan viendo A ver Vamos a ver Uy, 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 uy Ahí me dio como un ligero lag Medio extraño Pero no está mal, eh El movimiento se siente bien No estoy muy acostumbrado A los controles de Playstation Yo normalmente juego con controles de Xbox Así que a lo mejor voy a estar medio novato, muchachos Mira, los cofres, por ejemplo No tienen como esta animación Tan marcada De que hay muchos, muchos cofres Que tienen una animación como doradita Ok Y mira, como es la primera vez que estoy jugando También me está dando una especie de tutorial El juego Puedes lanzar consumibles al pulsar L2 Es la primera vez que juego en Playstation 4 Y entonces detecta que como que estás jugando por primera vez en una consola Y te da un cierto tutorial Un pequeño tutorial Venga, vamos a reventar uno Me suena que este que está por aquí es un botcito Aunque no estoy seguro Pero como que tengo esa sensación Ah, a ver, el agua, el agua, el agua es súper importante Vamos a ver cómo se ve el agua Ay, no está mal, no está mal No es la mejor animación No es el mejor color Ah, la bestia Está un poquito más arriba de gráficos medios en una PC convencional, eh No le veo ningún pedo De momento llega a dar ciertos jalones medio extraños Pero estamos considerando que nos encontramos en la consola más antigua Literal es el lugar más antiguo en el que podemos jugar Fortnite Específicamente hablando de consolas Mira, llave a uno Creo que sí es bot Creo que sí es bot No estoy seguro A lo mejor no Y a lo mejor me revienta por andar aquí de noob Ok Eh, uy, ok, ok, ok Sentí un poquito de miedo en ese momento Pero se sintió bien, eh Se sintió bien Primera eliminación sencillita Ya no supe si era bot o no No lo supe identificar del todo Normalmente los bots sí los identifico fácil Pero es en particular como que me dio la sensación que no era bot Pero quién sabe Uy, allá hay un loco Allá va Ahí está No me mates Uy, pensé por un momento que me iba a reventar Basura infernal Y mira lo que traía Mira nada más lo que tenía este loco, eh Claramente era un mal jugador Porque traía dos escopetas ¿Por qué trairías dos escopetas en tu inventario? Además, trayendo una legendaria, muchacho Muy mal Espero que no haya nadie aquí Porque yo quiero probar el efecto de cromo Y no quiero que nadie me moleste, muchachos No quiero que me estén molestando Mientras yo hago aquí mis pruebas Vamos a ver, prueba de fuego Ok Y a ver cómo se ve cuando corremos Se ve bien Es que se ve bien Se ve muy bien, muchachos Y a ver, vamos ahora Vamos a atravesar paredes Nah, es que está perfecto Vean, 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 vean Todo está bien Ni siquiera se traba ni nada Cuando estamos utilizando el cromo Que es este nuevo ítem aquí de Fortnite Mira, ahí me dio un pequeño bajón Creo que la tormenta le costó un poquito de más trabajo renderizarla, eh Que no se ve mal Digo, se ve como azulada Cuando en realidad debería ser más morada, según yo No quiero que alguien me reviente Porque lo que sí veo Es que el renderizado a distancia No es tan bueno Vámonos que aquí espantan, ok Top 26 Llevamos dos eliminaciones sencillitas Por lo menos el segundo no era bot No estoy seguro si estoy jugando únicamente Con personas de PlayStation 4 Que también podría ser No lo sé Las animaciones están bien Todo está bien Solo lo único El renderizado a la distancia Pues obviamente está limitado Pero no es nada del otro mundo El pasto se ve bien Los colores los veo un poquito como apagados Sobre todo donde hay sombra Los colores no son tan vivos Pero son detallitos Mira, allá va un loco Vamos a ver si le podemos reventar Allá va ese loco Vean, por ejemplo Ahí se ve muy chiquito Ahí sí no lo logro distinguir Vamos a reventarlo Vamos a intentar de lejos A ver cómo nos sale de lejos No jodas Este tipo es profesional Ya me dio miedo Ya me dio miedo Va a venir por mí Tengo miedo Tengo miedo Mejor vámonos acá Nos cuidamos tranquilamente Se siente muy bien No le pido nada realmente A la actual generación No le piden nada realmente A la actual generación Muchachos Puedes jugar Fortnite En un PlayStation 4 Sin mayor problema Definitivamente lo puedes hacer Me encantaría que comentaran Muchachos Si esperaban esto De la consola más antigua Y ahora me está dando la idea Que también lo voy a probar En un Xbox One Del día 1 A final de cuentas Las consolas salieron Muy cercanas La una entre la otra Y tienen potencia Muy similar Oye, vas a loco Vámonos Oye, como que no me escuchó ¿Qué onda con ese tipo? Estaba literal atrás de él Reventándolo Y él comiendo papas Allá hay otro Vamos a ver si le reventamos El árbol De pura suerte De momento los árboles En teoría De hecho los árboles Se mueven hacia donde Están los enemigos Uy, no tengo tan buena puntería De lejos con el control De PlayStation 4 Vamos bien Tenemos top 11 ya Uy, me reventó una ¿En qué momento me reventó Una llanta? ¿En qué momento me reventó Una llanta? Yo ni en cuenta ¡Ay, ay, ay, uno! Ah, ¿cómo se escapó de eso? Si me revienta Me voy a enojar Uy, ahí se me trabó Un poquito Por un momento Pensé que me iba a reventar Esta basura infernal Uy, dame el legendario Vamos full legendario Muchachos Chequen esto ¿Qué traemos? Se viene la victoria magistral Vamos a la ventaja De la altura Porque ahorita es lo que Nos ha estado dando kills Ah, pero ya va a cerrar acá Uy, 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 uy Estoy viendo esto Este es el mejor carro De Fortnite Este sí Este carrito da miedo A ver si logro subir Porque creo que Uy, sí subió Como los dioses Joder Muy bien Estoy sudando Muchachos De la emoción Me está gustando mucho Yo esperaba Si les soy sincero Yo esperaba Masacrar a la Playstation 4 Iba a decir La Playstation 4 Es una basura No se puede jugar Fortnite en ella Da mucho asco Y oh, sorpresa Mira nada más Se juega bastante bien Se ve bastante bien Está a punto de despegar Está muy loco El ventilador Pero digo No es para menos Para el nivel de juego Que estamos ahorita probando Era una locura Está volando ese loco Está con los Con los este Balloons Pero lo podemos rolear Lo podemos rolear Vamos a rolearlo Vamos a rolearlo Venga le bajamos Muchísima vida A esa basura infernal Oh Buenísima eliminación Estamos top 2 Top 2 Top 2 Top 2 Se viene la victoria magistral Tenemos 5 eliminaciones Nos encontramos en top 2 Estamos jugando En Playstation 4 ¿Qué hacemos? ¿Dónde está esta basura? No lo veo No lo veo ¿Dónde estás basura infernal? No te veo Allá está Vámonos Venga venga Se metió a la tormenta Es muy recluta Se viene la win En el aire Lo agarramos Como los dioses Nah Qué buena Qué buena Primer partida Primer victoria Así es jugar Fortnite En la consola Más antigua posible Específicamente El Playstation 4 Del día 1 Wow 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 Qué experiencia No lo esperaba Tan bueno Y qué sorpresa Nos llevamos Muchachos Una consola Del 15 de noviembre Del 2013 Prácticamente 9 años De su salida Y la experiencia En Fortnite Es excepcional Qué locura Qué locura Dejen un like En este instante Suscríbanse Y de verdad Voy a hacer La siguiente parte Digamos De este video Que ahora va a ser Jugando en un Xbox One Del día 1 Me temo que a lo mejor En el Xbox One Se va a ver medio feo Tengo como esa sensación Pero el Playstation 4 No decepcionó Buenísima muchachos Así que sin más Soy Slay Recetas Y me encuentran En todas las redes sociales Facebook, Twitter Instagram Síganme ya Y nos vemos Hasta la próxima Y gracias ¡YES!